En el rostro de mis hijos, yo veo el rostro de Jesús, en el rostro de mis hijos. Madre, dime que tú sientes, cómo cuidas de tus hijos. Madre, dime que tú sientes, sintiendo en tu interior esa alegría. Madre, dime que tú sientes, sintiendo en tu interior esa alegría. Gracias, Señor, por darme a mis hijos. Yo veo el rostro de Jesús, en el rostro de mis hijos. Yo veo el rostro de Jesús, en el rostro de mis hijos. No busques en ellos perfección, son un regalo de Dios. Amalos, tal y como son, agradece esa bendición. 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 Estoy sentada en mi cuarto, quiero sentir su presencia. Amalos, tal y como son, agradece esa bendición. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en la vida hasta el fin. Ya no temo Señor las tristezas, ya no temo Señor la soledad, porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la paz y del amor, el Dios de la vida y la esperanza, que nos convoca en su presencia, esté con ustedes. Hermanos, nos unimos a la acción de gracias a Dios, por el cumpleaños de Adelina Rivas, pidiendo al Señor que derrame abundantes y copiosas bendiciones sobre su vida, que la conforte siempre, la llene de su gracia, de su paz y de su amor. Señor, encomendamos a todos los enfermos, pedimos por los niños abortados, encomendamos la bendición de Yesenia Díaz y Maricely Díaz, pedimos por la salud de Cristian Fernández, por las necesidades físicas y espirituales de Reynaldo Ureña, por nuestros hermanos difuntos Domingo Antonia Batista en su novenario, y Juan García. Humildes y penitentes en presencia del Señor, reconozcamos que somos pecadores, pero que confiamos en su infinita misericordia. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es un Padre de amor y de misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios,εν piedad, Señor,eden piedad, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos prometes nos hagas partícipe de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del libro del profeta Zacarías esto dice el Señor de los ejércitos vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra ciudad y les dirán vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos yo también voy y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección esto dice el Señor de los ejércitos en aquellos días diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán queremos ir contigo pues hemos oído decir que Dios está con ustedes Palabra de Dios Dios está con nosotros Dios está con nosotros Jerusalén gloriosa el Señor ha puesto en ti su templo tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel Dios está con nosotros Dios está con nosotros de ti Jerusalén cuida del Señor se dirán maravillas Egipto, Babilonia adorarán al Señor los felisteos con tiro y etiopía serán como tus hijos Dios está con nosotros y de ti Jerusalén y de ti Jerusalén afirmará todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza Dios está con nosotros Dios está con nosotros el Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo y todos los pueblos y todos los pueblos te acantarán bailando tú eres la fuente de nuestra salvación Dios está con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Anuncio de la buena noticia de salvación según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaría para conseguirle alojamiento pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén ante esta negativa sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió después se fueron a otra aldea palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero este mes mes de septiembre mes de la Biblia esa invitación que nos hace el Señor a meditar a escuchar a coger la palabra y descubrirla como fuente de vida de luz de sostén en medio de nosotros como nos regalaba el Señor en esta palabra y que nos dice Éfeta ábrete ábrete mente ábrete corazón para que acoja el mensaje de luz a palabra de vida Biblia y vida y la vida desde la Biblia nos decía el profeta Zacarías vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades cuando nos podemos a mirar ustedes aquí tienen una experiencia más exquisita cuántas nacionalidades convergemos y todos nos sentimos como en una casa propia como los hijos del Señor y no hay distinción si se es chino japonés mexicano ecuatoriano dominicano todos vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y le van a decir vayamos a orar ante el Señor todos convocados por un mismo Señor que es Dios de todos que nos convoca todo yo también voy y vendrán numerosos pueblos y naciones adorar al Señor somos nosotros de lo que venimos de distintos pueblos y naciones y adoramos al Señor lo tenemos muy presente en nuestra vida esto dice el Señor Dios de los ejércitos aquellos días y es hombre de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán queremos ir contigo sabemos que nuestros hermanos Jesús era judío el cristianismo nace en el judaísmo son nuestros hermanos mayores queremos ir contigo a donde a Jerusalén que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor nuestros pies ya están pisando los caminos de Jerusalén los santuarios el atrio vamos a Jerusalén la nueva Jerusalén es la iglesia donde somos convocados por el Señor porque Él está con nosotros como escuchábamos en el salmo Dios está con nosotros y en medio de Jerusalén de su iglesia Él afirma construye edifica todo lo pueblo el Altísimo se hace presente allí en medio de esa invitación tan exquisita particular que nos hace el Señor a adorarlo a bendecirlo a descubrirlo en medio de su pueblo viviendo los valores del reino con la palabra que nos guía y nos inspira el texto del Evangelio cortico apenas unos seis versos Jesús que habiendo llegado su tiempo se pone en camino a Jerusalén que de nuevo la iglesia allá en Jerusalén es que Él va a padecer que va a dar el testimonio grande de tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no tenga no perezca nadie sino que tenga vida y envió mensajeros por delante para que vayan allanando el camino y en eso se enteran los samaritanos que Jesús va hacia Jerusalén ya saben los samaritanos y los y los judíos no se caen bien se acuerdan ustedes el relato de Jesús con la samaritana allá en el pozo de Siquén que Jesús le pidió de beber eres tú que me me pides como te atreves a pedirme agua de beber sabiendo que tú yo soy samaritana los judíos y los samaritanos las divisiones en el corazón del hombre de la mujer del ser humano todavía hoy hay muchas divisiones eso es una condición de la miseria humana no del deseo de Dios y Jesús traspasa esa actitud de ella y hace una relación cercana y le hace entender que está llamada y que él tiene dones gracias que dale que ella necesita quería intronizar para que entendamos porque cuando ellos se enteraron que iban para Jerusalén no les quisieron ofrecer el albergue se negaron porque sabían que iba a Jerusalén es por este odio por ese distanciamiento que hay entre judíos y samaritano santiago y juan los dos primos de jesús son hijo de de maría la hermana por eso cuando dice tu madre y tus hermanos son primos de jesús son parientes en en el antiguo los tiempos de jesús se llamaban hermanos a todos los parientes el tío sobrino todos los que eran parientes cercanos eran denominados hermanos entonces cuando le viene a decir mire que maría tuvo más hijos mire que aquí dice no por dios tenía más parientes más hermanos santiago y juan eran de esos primos hermanos de jesús ustedes se acuerdan en una ocasión cuando la mamá de ellos le dicen queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir que cosa que mi hijo sea el vicepresidente y el otro sea el secretario de estado que tengamos nosotros el poder eso fue en ello no santiago y juan de nuevo llamaban los hijos del trueno del trueno porque era muy impetuoso miren aquí quiere que mandemos a bajar fuego del cielo para que se enteren que nosotros somos lo que somos atento por favor cuando uno piensa que tiene el poder lo quiere usar en muchas ocasiones arbitrariamente antojadizamente para manifestar la fuerza eso es lo que pasa cuando alguien llega a ser presidente o de tener un poquitico de poder lo que aconteció mucho en Santo Domingo con el presidente anterior que tuvimos y horriendo suelta la hermanita andaba dando boche insultando y pateando porque su hermano era presidente lo que pasa a cualquier persona si no tiene la tierra que se monta en una ínfula y desde esa ínfula quiere mandamos a bajar fuego para que se acabe en todo y se entiende que nosotros tenemos Jesús le dice no saben de qué espíritu están hecho yo no he venido a traer yo he venido a traer una vida un testimonio diferente yo no he venido a abusar del poder ni a aplastar con él he venido a servir con el poder y en muchas ocasiones Jesús les orientó también es importante hermanos porque nosotros podemos tener el peligro que cuando nos sentimos con el poder avasallamos cuando nos sentimos con el poder pateamos cuando nos sentimos con el poder atropellamos y el poder de Dios no es un poder para avasallar no es para atropellar es para servir por eso nos dice el que quiera ser el más importante que se haga el servidor de todo no saben de qué espíritu están hechos le dice el Señor pidamos al Señor que nos conceda la gracia de buscar querer entrar en el templo del Señor ir hacia Jerusalén porque el Señor está con nosotros que nosotros estemos con Él y lo hagamos con humildad como un servicio generoso con el ejemplo que nos ha dado no para oprimir no para avasallar sino para servir que nos conceda esta gracia a todos el Señor pongámonos de pie presentemos confiadamente las oraciones súplicas que están en nuestros corazones y la que tenemos por la comunidad pidamos por la iglesia para que ella sea espacio de manifestación y comunicación de la vida para que al testimoniar la esperanza y los dones nos encontremos con la gracia que nos da el Señor oremos al Señor por cada uno de nosotros que hemos sido llamados e interpelado por la palabra de Dios para que demos signos de esperanza de paz y de amor oremos al Señor por las necesidades de nuestro pueblo por los hombres que están apartados y distanciados de Dios para que alcance la luz acojan a Jesús y den signos de esperanza en su vida oremos al Señor en acción de gracia por el cumpleaños de Adelina Rivas para que el Señor siga fecundando bendiciendo y renovando su corazón y su vida y ella sea testigo privilegiado de su amor oremos al Señor por las necesidades físicas y espirituales de Reinaldo Ureña por la bendición de Yesenia Díaz y Mariceli Díaz para que el Señor los conforte y los renueve oremos al Señor por todos los enfermos por la salud de Cristian Fernández para que el Señor sea sostén esperanza en su vida oremos al Señor Señor Dios y Padre bueno que sabe lo que somos tenemos también lo que necesitamos escucha nuestras súplicas y concedenos tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén junto al pan y el vino coloquemos en el altar los dones y ofrendas que todos los cristianos nos recibimos con fe nacimos y trigales consagrados en la mesa transformados en panes y en vino de beber nacimos y trigales tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entrega para todos comer nacimos y trigales que aceptamos en vino y en pan y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar racimos y trigales que aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar nacimos y trigales surcos de la esperanza las villas y despigas convertidas en manja nacimos y trigales son símbolos eternos que serán transformados en tu cuerpo celestial nacimos y trigales consagrados en la mesa transformados en panes y en vino de beber nacimos y trigales tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entrega para todos comer racimos y trigales que aceptamos en vino y el pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar hermanos les invito a orar para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios nuestro padre el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para todo el bien y el de su santa iglesia concedenos Dios misericordioso que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de santa maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh santo oh santo oh santo oh santo en el cielo oh santo oh santo oh santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor Tú eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracia te bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia y dándote gracia de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Andrés Napoleón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza con la esperanza de la resurrección hoy te estamos recordando a Juan García y a Dominga Antonia Batista en su novenario dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos confiadamente Padre Nuestro santificado sea tu nombre nosotros tu reino tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu compartan un gesto fraterno de paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de los otros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es Jesús el Señor Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos somos tú y yo invitados a su mesa y nos da Gracias por ver el video 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 Soy un hombre de paz que escuchó la palabra de Dios En la vida jamás oculté que yo tenga una fe Yo me pongo a gritar que es preciso volver a la fe Y es por eso que afirmo que un día Jesús volverá Es hora de ser la esperanza Es hora de dar la amistad Es hora de ser testimonio de Dios En un mundo que no sabe amar Oremos agradecidos de Dios Que este misterio celestial Renueve Señor Nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que seamos coherederos en la gloria Y aquel cuya muerte hemos compartido Al anunciarla El que vive y reina por los siglos de los siglos Vamos a tener la bendición de Adelina Rivas La hermana nuestra que está de cumpleaños En el día de hoy Dale gracias a Dios por ese don de la vida Y la gratitud con la que ella le agradece Si me consigue en el agua, si está posible Si no, la gracia de Dios nos va a ganar Señor Dios y Padre bueno Te damos gracias infinita por esta sierva tuya Adelina Rivas En el día de su cumpleaños En el don de la vida Ella le agradece con júbilo, con gozo Con entusiasmo y esperanza Continúa siendo en su vida, en su familia Y en todo su entorno una gran bendición Para que ella sea testigo de esperanza De amor, de paz Y la dulzura que brota de tu presencia en ella La haga cada vez más testigo privilegiado de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Damos un aplauso y una felicitación a nuestra hermana Adelina Muchas felicitaciones Y que su vida abundante en el Señor Ánimo y paz Saludamos a nuestra Madre Espiritual La Virgen María Dios te salve María Sena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es ser El Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Con la dicha hermosa de haber celebrado este banquete de paz, de amor Vayan en paz A quien iremos Señor, a quien iremos Tienes palabras de vida A quien iremos Señor, a quien iremos Tienes palabras de paz Tienes palabras de paz Eres Dios verdadero El Hijo de Dios En ti creeré Con este pueblo Quiero aprender Amar a Dios Es mi deber Con este pueblo Quiero aprender Amar a Dios Es mi deber ¿A quien iremos Señor, a quien iremos Tienes palabras de vida A quien iremos Señor, a quien iremos Tienes palabras de amor ¿A quien iremos Señor, a quien iremos Tienes palabras de paz Eres Dios verdadero El Hijo de Dios En ti creeré ¿A quien iremos Señor, a quien iremos Eres Dios verdadero El Hijo de Dios En ti creeré ¿A quien iremos Señor, a quien iremos Señor, a quien iremos Señor, a quien iremos ¿A quien iremos Señor, a 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 quien